Mientras que en Páramos, un mandatario dio información sobre el primer paciente con el virus en esta localidad. En la provincia de Guanentas está en alerta máxima por el aumento de los casos de COVID-19, especialmente porque no cuentan con un sistema hospitalario óptimo para las atenciones. Heriberto Mariscal, desde Sanjil, buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Pues esta situación que se presenta en el municipio de Barichara tiene que ver con un nuevo caso para COVID-19. Según manifestó la Administración Municipal, se trata de una persona que llegó proveniente desde Bogotá. Según la Secretaría de Salud Municipal de Barichara, el nuevo caso de paciente con COVID-19 se trata de una persona que habría llegado desde la ciudad de Bogotá a realizar trabajos en el municipio. Ya estando en la localidad, presentó síntomas, por lo cual las autoridades al conocer la situación le ordenaron entrar en aislamiento preventivo obligatorio, a la espera de los resultados de la prueba, los cuales se conocieron en las últimas horas dando positivo para el virus. Una vez ingresó al municipio, presentó síntomas, se aísla por protocolo del empleador como medida preventiva. El día de ayer se tuvo el resultado de la prueba, se ofició a la EPS MediMás y asimismo hoy se notifica al departamento. Se realiza el cerco epidemiológico y estudios a contactos a quienes se les indica medida de aislamiento preventivo obligatorio. Otro municipio de la provincia de Guanentá que presenta caso positivo para COVID-19 es la localidad del Páramo. Allí su mandatario dio a conocer de qué se trata y quién es este paciente. Se trata de una mujer de 27 años de edad. Ella se desempeña en el área médico del centro de salud de ese municipio. Dice el mandatario Filemón Solano Cala que tan pronto se conoció de la situación, la profesional fue aislada y se aplicaron los protocolos de bioseguridad ya que presentó síntomas. El centro de salud tiene su plan de contenido que se está aplicando al pie de la letra de acuerdo a los protocolos que se van emitiendo por parte de la Secretaría de Salud y Parlamentar por el mismo Ministerio de Salud. Los mandatarios de los municipios de la provincia de Guanentá han incrementado las medidas sanitarias y extremado las restricciones a los accesos a sus municipios. Esto con el fin de controlar la propagación del virus. Es de mencionar que en este momento San Gil es el foco de los contagios en la región donde se suman 141 casos y 5 fallecidos. No nos cansaremos en hacer el llamado a la comunidad de la provincia de Guanentá para que acaten las medidas sanitarias y eviten más contagios en estas localidades. Esta es toda la información por el momento. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Estamos informando.